Gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa Seguin Contexto, pues con estos temas de desarrollo en el campo y decíamos, bueno, nos platicabas Julio sobre estos cuatro elementos que han hecho que estas localidades puedan crecer, generar empleo, disminuir pobreza y disminuir desigualdad. Tu punto, Gerardo, al respecto, ¿cómo lo ves? Yo creo que son dos temas, a lo mejor a mí me gustaría platicarte de uno. Uno es por cuánto tiempo tiene que ocurrir y si esto es un continuo, pero el otro tema es cómo tiene que ser esta intervención pública que permita que esos cuatro elementos se den y qué pasa si no se dan esos cuatro elementos. Recordarán hace un par de sexenios había una estrategia denominada, que era la estrategia de política social del gobierno del presidente Fox, que era la estrategia de microregiones y partía de esta idea fundamental de crear polos de desarrollo económico en los municipios más marginados del país. Era una estrategia en donde se detectaban las ciudades o los pequeños poblados que tenían una potencial influencia sobre su entorno, que eran centros económicos que tenían algún nivel más de desarrollo interesante y se les impulsó fuertemente con acciones de infraestructura, con acciones sociales. Sin embargo, los otros elementos quedaron de lado. No hubo participación social, no hubo una intervención que permitiera dirimir conflictos, etc. Entonces, en ausencia de estos cuatro factores, pues esos municipios siguen siendo los mismos que hemos venido platicando durante muchos sexenios. Metlactono, Tlacochistlahuaca, Tatatila, en fin, los mismos municipios marginados de toda la vida. Y sexenio tras sexenio se han venido repitiendo, algunos de ellos avanzando en la dirección correcta. No sé si, a mí me gustaría dejar ese comentario y quizá que retomar el tema, si te parece, Julio, de la continuidad, de qué tanto tiempo tiene que abordarse ese problema. ¿Qué tan...? Sí, las cosas no pasan de la noche a la mañana. No. Y tampoco me imagino que sea lineal, como dices tú, que sea así, zoom, sino que habrá altos y bajos. Sí, sí, esto no son, ni son cortos, ni son una taza de leche. Muchas veces la capacidad de dirimir conflictos es el resultado de conflictos muy fuertes. Te fijas donde, agotado por el conflicto, la sociedad dice, bueno, ya estuvo bueno. Te fijas y aparecen siempre liderazgos, se necesitan liderazgos locales que dicen, a ver, tiene que haber otra forma de arreglar las cosas, de fijas, de conducir. Pero ninguno de estos casos que nosotros vimos son situaciones que cambiaron de la noche a la mañana. Son procesos que toman tiempo. Y por eso ese es otro buen motivo por el cual la sociedad local tiene que estar en el puesto del chofer, ¿verdad? Y no un funcionario público en la Ciudad de México. Porque, pues, la lógica del funcionario público siempre es la de los tiempos del gobierno, ¿verdad? Claro. Mientras que los ciudadanos que viven ahí, pues, están ahí y ahí van a ojalá a vivir sus hijos, vivieron sus padres ahí, tienen, ¿verdad? No van de tres o de seis años, ¿verdad? Están ahí. Entonces, como decía Gerardo, no basta un elemento. Estos lugares, tú encuentras estos distintos factores. No todos llegaron al mismo tiempo, pero todos están ahí, ¿sí? Esto es como hacer un mole poblano, no lo haces solo con los chiles, necesitas todos los ingredientes y no nos sale. Ahora, esos son, en la gran mayoría de estos casos, no hubo un programa público que lo hiciera. Ellos, los actores locales, van articulando. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de estas localidades indígenas en Oaxaca que están con bastante éxito ya durante un tiempo largo exportando su café, el mejor café de México. Lo mismo ves en Chiapas, en otros lugares, ¿no es cierto? Bueno, ellos son los que se han dado a la tarea de hacer lo que debería hacer el gobierno, articular los programas. Ellos tienen que ir secretaría por secretaría, ventanilla por ventanilla, diciendo lo que yo necesito hasta un pedacito aquí y otro pedacito acá. Y es un calvario, es un viacrucis. Te fijas, tienen que ir juntando todas las piezas con un enorme... ¿Por qué no puede haber en México, como hay en tantos otros países, no es cierto, programas que digan, a ver, actores de la sociedad. Si ustedes, condición, son capaces de ponerse de acuerdo en un programa de desarrollo, yo he estado, estoy dispuesto a coinvertir con ustedes, con la condición de que ustedes se tienen que poner de acuerdo. Te fijas, bueno, eso se hace en muchos lugares. Bueno, de hecho, el famoso programa de Salinas, ¿no?, partía de un acuerdo de la comunidad y, pues, digo, sus resultados. Se politizó muchos, digamos, lamentablemente, ¿no?, el Programa Nacional de Solidaridad, pero sí partía de un acuerdo comunitario y de una coinversión, efectivamente, ¿no? La gente ponía mano de obra y el gobierno ponía materiales y hacían lo que la comunidad decía. Y, digo, se critican muchas cosas. Quizás la politización, pero, por lo otro lado, yo por lo menos vi varios proyectos interesantes por ahí. Puede que fracasen muchos de ellos, ¿te fijas? Y que las personas se pueden equivocar, pueden tener la apuesta equivocada, ¿te fijas? Pero, ¿cuál es el problema? No es que los programas que hoy día existen sean tan exitosos que... Sí, bueno, pero bueno, si tú te equivocas, bueno, ya te equivocaste, ¿no?, pero vamos, digamos, a lo que voy es que sí hay posibilidades de ponerse de acuerdo, de buscar un, por supuesto, ¿no?, un objetivo común. Claro, somos, en México somos muy de los extremos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en que verdaderamente, mientras comentabas en solidaridad, había una participación ciudadana que se fue politizando y entonces te vas al otro extremo y dices, no, 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 entonces vámonos a las decisiones unifamiliares, ¿no? Y entonces partes a una política social totalmente dirigida a las familias, ¿no? Entonces te vas de un extremo a otro. O PAN, pienso en lo que era financiera rural, este, en que los grandes desfalcos que hubo y entonces empiezas, o el desfalcos y carencia de pagos que hubo, y entonces empiezas, sí, y entonces te empiezas a politizar, a alejar de esa población y ahora quieres créditos muy seguros, o sea, a productores, este, prácticamente, pues con al menos 20 hectáreas. Sí, sí, los que no decían. Entonces vamos de un extremo a otro, sin apostar a esto que decía Julio y que me parece bien interesante. Yo creo que no hay un empresario que no se haya equivocado en un negocio, ¿no? Tiene, ese empresario llega, pum, apuesta su dinero, se equivoca y vuelve a empezar de cero y vuelve a tener acceso a financiamiento, acceso a asistencia técnica y todo, ¿no? Y pareciera que la política pública va por otro camino, ¿no? Este, no, yo soy el que te va a decir cuál es el proyecto que puedes hacer y además, si te equivocas, este, bueno, no te vuelvo a dar ningún recurso, o sea, dentro de otros cuatro, cinco, seis años o lo que ocurra, ¿no? Y es esa política pública la que le dice en qué tiene que invertir, ¿no? Y yo creo que la población rural ha vivido del campo mucho tiempo y sabe cómo vivir del campo. Y si se le apuesta a que ellos sean los que tomen las decisiones, que como decía Julio, seguramente se van a equivocar, pues tú y yo nos hemos equivocado cuando tomamos asistencia técnica, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es clarísimo que se van a equivocar al contratar al técnico que les ayude en los temas de comercialización. Pero no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que voy con un dentista y no me convence, voy con un mecánico y no me convence. ¿Por qué esos pequeños productores no tendrían el derecho de tener errores, no? Entonces, creo que de repente se juzga mucho a la población en situación de pobreza en el sector rural por los errores que ni siquiera son de ellos y no se les permite que ellos sean los que tomen las decisiones y si se equivocan, pues que se les dé la oportunidad de volver a intentarlo, ¿no? Creo que es algo que todos mereceríamos. Sí. Bueno, pues ahí tienen ustedes estos ejemplos de lugares que son exitosos, cuáles no. Si nos vamos a entidades un poco más amplias, no a localidades, sino que nos vamos, por ejemplo, en México sabemos que hay algunos estados, cinco o seis estados de la República que han venido, saqué los datos yo recientemente para una columna, el crecimiento de algunos de los estados en los últimos diez años y encontré que había seis o siete que estaban entre 4 y 5% anual durante diez años. ¿Qué son? Que son Aguascalientes, Guanajuato un poquito abajo, Baja California Sur, Querétaro, esta parte del Bajío sobre todo y algunos del norte. Nuevo León también estaba por ahí. No así en el sur, el mismo Distrito Federal pues estaba en el promedio, como el dos y pico por ciento, dos por ciento. Y uno se pregunta, bueno, ya a ese nivel, a nivel estatal, no a nivel de localidad, ¿qué es lo que está haciendo? Claro, ustedes son en desarrollo rural, entonces pues estoy quizás, pero tienen muchísima experiencia. ¿Qué pensarían? Si les preguntara, bueno, ¿qué es lo que debe estar sucediendo en nuestros estados? Porque al final de cuentas, pues tiene el mismo marco legal federal, por lo menos, que todos los demás. O sea, hay ciertas constantes nacionales que son parejas, que a veces se quieren usar como razones de poco crecimiento de la economía, el Estado de Derecho, por ejemplo. O más bien ese es el Estado de Derecho local, es decir, lo que pasa con un empresario a nivel de la legislación, incluso del municipio o del Estado, que a veces es la que tenemos más cerca, digamos, no son delitos federales o cosas así, sino son cosas más concretitas. En su opinión, ¿qué pudiera estar haciendo o qué pudiera estar sucediendo para que estos estados, para que estas diferencias tan grandes en el crecimiento estatal? En muchos años, repito, no son dos años ni tres, ya estamos hablando de diez años. Entonces, me están diciendo que tenemos un minuto. Entonces, una pequeña respuesta, nos vamos a corte y regresamos, si fuera posible. Bueno, antes de irnos a corte, solo decir que a nosotros nos parece absolutamente crucial el papel de los gobiernos estatales, no solo de los gobiernos locales. Clave para esto que estamos hablando de desarrollo territorial. Pero lo podemos retomar. Bueno, si les parece, agarremos por ahí. Volvemos en un momento. Estamos con ustedes en Sey en Contexto. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!